Hoy les voy a contar un cuento terrorífico llamado La pata de mono del británico William Wimart Jacobs. La noche era fría y húmeda. El señor White con su hijo Herbert jugaban al ajedrez mientras la señora White tejía junto a la chimenea en su casa de campo. Sonó la puerta. El señor White le abrió a su viejo amigo el sargento mayor Morris. Morris era un militar que había viajado por todo el mundo y tenía grandes historias. Herbert le sirvió dos vasos de whisky y el sargento empezó a hablar de sus viajes. En un momento el señor White lo interrumpió y le preguntó ¿No iba usted a contarme una historia de una pata de mono o algo así? ¿No? No, no es nada, nada que valga la pena oír, contestó el sargento. ¿Una pata de mono? preguntó la señora White. Bueno, a primera vista es una patita de mono momificada que no tiene nada especial, dijo el sargento sacando algo de su bolsillo. Continuó contando que un viejo faquir le dijo que la pata de mono tiene el poder de concederle tres deseos a tres hombres. Los miembros de la familia White se empezaron a reír a carcajadas. ¿Y usted por qué no pide las tres cosas? preguntó Herbert. Las he pedido y se cumplieron. Contestó el sargento y su rostro se palideció. ¿Y alguien más le pidió deseos a la pata de mono? preguntó la señora White. Sí, un hombre. No sé cuáles fueron las primeras dos cosas que pidió, pero la tercera fue la muerte. Por eso esta pata de mono llegó a mí. Pero ya ha causado bastantes desgracias, dijo y la arrojó al fuego. El señor White recogió la pata de mono entre las brasas y dijo, si usted no la quiere, démela a mí. Yo no la quiero. Por eso la tiré al fuego. Por favor, si se la queda, no me eche la culpa de lo que pueda suceder. White sacudió la cabeza y dijo, ¿cómo se hace para pedir un deseo? Hay que tenerla en la mano derecha y pedir los deseos en voz alta. Pero le aviso que debe temer a las consecuencias. No se me ocurre nada que pedirle. Creo que tengo todo lo que quiero, dijo el señor White. Bueno, nos falta dinero para la hipoteca de la casa, ¿no es cierto? Preguntó su hijo Herbert. Con doscientas libras sería más que suficiente. El padre levantó la pata de mono y exclamó, quiero doscientas libras. ¡Ah! Hizo un grito tremendo. Y su mujer y su hijo corrieron hacia él. Le juro que se movió, dijo, pero yo no veo el dinero, observó su hijo Herbert y puso la pata de mono sobre la repisa. A la mañana siguiente, mientras tomaban el desayuno, la señora White dijo, todos los viejos militares son iguales. ¿Cómo vamos a creer en un talismán en esta época? Y además, si consiguieras las doscientas libras, ¿qué mal podrían hacerte? En ese momento, un hombre de traje tocó la puerta de la casa. La señora White hizo pasar al desconocido. Vengo de parte de la fábrica Moe & Meggins, dijo por fin el hombre. La señora White tuvo un sobresalto. ¿Qué pasó? ¿Le ha pasado algo a nuestro hijo? Lo siento mucho, empezó a decir el hombre. ¿Está herido? Preguntó enloquecida la madre. Mal herido, pero no sufre, dijo pausadamente el hombre. El hombre de traje puso una cara muy seria y luego dijo, hubo un accidente. Lo agarraron las máquinas y murió. El señor y la señora White estaban pálidos, supefactos. La compañía me ha encargado que les exprese sus condolencias por esta gran pérdida. No hubo respuesta. El señor y la señora White estaban paralizados. El hombre de traje continuó. Se me ha enviado para declararles que la fábrica niega toda responsabilidad en el accidente. Pero, en consideración de los servicios prestados por su hijo, le quieren dar a su familia una suma de dinero. El señor White miró con terror al visitante y dijo, ¿Cuánto? Doscientas libras. Fue la respuesta. En el cementerio, los White enterraron a su hijo y volvieron a la casa envueltos en sombra y silencio. Los días pasaron y estaban tan tristes que se olvidaron de la pata de mono. Hasta que una noche, un grito terrible despertó al señor White. La pata de mono, la pata de mono, gritaba su esposa. El señor White se incorporó sin entender lo que pasaba. Ella le dijo, ¿Dónde está? ¿La has tirado? La quiero. ¿Está en la sala, sobre la repisa? Contestó el señor White. ¿Para qué la quieres? Ella, llorando y riendo, dijo, ¿Cómo no lo he pensado antes? Solo pedimos un deseo. ¿Pero no fue suficiente? No. Tráela. Y pide que nuestro hijo vuelva a la vida, gritó la señora White. El hombre se sentó en la cama y dijo, No. Mujer, estás loca. Si nuestro primer deseo se cumplió, ¿Por qué no hemos de pedir el segundo? No, no. Fue tan solo una coincidencia. Te exijo que la busques y pidas ese deseo, exclamó la mujer. Pero hace diez días que está muerto. Ya no es nuestro hijo. Ya no se va a ver como él. Tráemelo. ¿Te piensas que le temo al niño que he criado? El señor White bajó en la oscuridad y buscó la pata de mono. Tenía miedo que ese deseo trajera a su hijo hecho pedazo. El hombre levantó la mano y dijo, Quiero que mi hijo vuelva a la vida. La pata de mono cayó al suelo. El señor White temblando se dejó caer en una silla mientras su mujer abría la cortina de la ventana. No se movieron de allí hasta la madrugada. Pero de golpe. ¡Bum! 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 Tres fuertes golpes resonaron en toda la casa. ¡Es Herbert! ¡Es Herbert! Dijo la señora White y quiso correr hacia la puerta. Pero su marido la alcanzó. ¿Qué vas a hacer? ¡Déjame! ¡Es mi hijo! ¡Suéltame! El cementerio está a dos millas. Por eso le tomó tiempo hasta llegar hasta aquí. ¡Déjame! Gritó la mujer luchando contra su esposo. Por el amor de Dios, no lo dejes entrar. ¿Le tienes miedo a tu propio hijo? ¡Suéltame! Tengo que abrir la puerta. La mujer luchó con el señor White pero no podía alcanzar la tranca de la puerta. Mientras ella saltaba para abrirla, el señor White arrodillado buscaba en el piso la pata de mono. Los golpes volvían a resonar en toda la casa. ¡Bum! 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 El señor White oyó que su mujer logró destrabar la tranca de la puerta pero en ese mismo momento encontró la pata de mono y fuerte y claro pidió el tercer y último deseo. Los golpes se detuvieron de pronto. La puerta se abrió y un viento helado corrió por la escalera. La mujer pegó un grito pero del otro lado de la puerta ya no había nada. El camino estaba desierto y tranquilo.